Así es, efectivamente el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a través de la Escuela Nacional hace un llamado a todos los conductores del transporte urbano de la ciudad de Teusigalpa, Comayagüela, para que puedan abocarse o llegar a la ventanilla de la atención al ciudadano que tenemos como instituto en el edificio Florencia. De 8 de la mañana a 3 de la tarde, a partir del 4 de noviembre, se estará brindando toda la información concerniente a este proceso de certificación. Es decir, ahí se les va a indicar cuáles son esos requisitos, así como también cuál es el proceso que deben de cumplir para obtener ese certificado de conducir. Que sin duda alguna, el obtener un certificado de la Escuela Nacional de Transporte Terrestre es porque ya el ciudadano ha cumplido con todos los requisitos, así como también que se le han hecho las respectivas evaluaciones, tanto psicométricas, así como también toda la evaluación teórica práctica y de esta manera poder garantizar una mejor calidad en el servicio.